Me llaman inmediatamente a este teléfono. Les estoy ofreciendo una buena recompensa. Por favor. Por favor, si la ven. Sí. Es de la hacienda. Debe ser tu mujer. Sí, bueno. Patrón, le tengo malas noticias. ¿Qué fue lo que pasó, Román? La señora Isadora se cayó de caballo. Está muy grave. Don Figo, ¿qué pasó? Tenemos que regresar a la hacienda. ¿Por qué? Isadora sufrió un terrible accidente. Dame la llave, yo manejo. Ayuda el caballo. Doña José. ¿Qué pasó? Me dieron el trabajo de recepcionista. Qué gusto me da, gaviota. Fue gracias a usted que me recomendó. Si no nos echamos la mano a los pobres, ¿quién nos la echa? ¿Y cuándo empiezas? Mañana tempranito. Ay, gracias. No, ¿de qué? Por aquí. Pásale, doctor. Pásale. ¿Cómo se siente, señora? Usted se cayó del caballo. ¿Lo recuerda? Yo no me caí del caballo. Mira ese bizcochito que viene ahí. Ay, tú es que te caes de buena, mamita. ¿Será que me parezco a tu mamá? ¿O qué? Pues ahí se van. No, no creo. No estarías tan feo. Toma, Laura, sí te batearon grueso. Ay, ¿qué comen los pajaritos? Todo fue una simulación. Esto me lo hice yo misma con una piedra. Lo comprendo. Quiero que, ante todo, diga que estoy muy mal. Invente algo lógico a una caída de caballo. Todos deben de creerlo. Sobre todo mi marido. Señora, lo que usted me pide es imposible. Yo soy un médico serio. ¿Esto acallaría su conciencia? La tela al caballo.